La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado sobre las diferentes actividades para Semana Santa tras el decreto de emergencia por la afectación del COVID-19. Indican lo siguiente. Los presbíteros celebrarán los ritos de Semana Santa en forma privada, sin la presencia del pueblo, evitando la concelebración y el saludo de paz. Los fieles serán avisados por los medios oportunos de los horarios de las celebraciones para que puedan unirse en oración o con ayuda de las transmisiones a través de redes sociales o medios de comunicación. Se debe proponer e incentivar en este tipo de oración especialmente el resto de las liturgias de la hora. La Conferencia Episcopal y la Diosis, de acuerdo a sus posibilidades, ofrecerán a los fieles subsidios para ayudar en la oración. El Domingo de Ramos se celebrará en el interior de las iglesias catedrales y parroquiales. La celebración de la Misa Crismal será decidida por cada obispo la fecha más conveniente. El Tríduo Pascual se celebrará solamente en las iglesias catedrales y parroquiales. El Jueves Santo los sacerdotes podrán este año de modo excepcional celebrar la Misa de la Cena del Señor con la ausencia de fieles. Se omitirá el rito del lavatorio de los pies y la procesión del Santísimo Sacramento. El Viernes Santo se celebrará la Liturgia de la Pasión del Señor en las iglesias catedrales y parroquiales. La celebración de la Pascua, la vigilia se celebrará solamente en las iglesias catedrales y parroquiales. Se omitirá la bendición del juego y se encenderá el sirio, omitiéndose la procesión. Cabe indicar que esas celebraciones serán a puerta cerrada para la comunidad.